Sectores afines al MAS en San Ramón iniciaron un bloqueo indefinido a las cero horas de este viernes. Ellos rechazan que se repita la votación a causa de la destrucción de papeletas y piden que se validen los resultados del pasado domingo. ¡Y votos se respetan! ¡Y votos se respetan! ¡Y votos se respetan! Como estaba anunciado, desde las cero horas de este viernes inició el bloqueo indefinido por parte de los sectores afines al MAS. El bloqueo instalado en San Ramón, carretera que une Santa Cruz con Trinidad, según los dirigentes de la Central Única de Trabajadores Campesinos, es indefinido. La población de San Ramón ha iniciado un bloqueo para poder hacer respetar lo que es el voto del 7 de marzo en San Ramón. Por eso le pedimos a la corte departamental, al señor Saúl Paniagua, que haga las revisiones que hemos presentado a la corte, las copias de las aptas de cada mesa, de las 25 mesas hemos presentado a la corte y queremos que lo valore. La movilización tiene como único fin pedir que se respete la votación del 7 de marzo. En este municipio donde aparentemente el candidato a la alcaldía del MAS era el virtual ganador con 150 votos. La elección se culminó, se tuvo un cómputo final, hubo un ganador que ese es el movimiento al socialismo. También queremos decir al ministro que tiene que hacerse justicia por la quemazón, por el daño que han hecho al policía. De esa manera la población de San Ramón está muy preocupada y nos sentimos relegados en esta situación. Por eso San Ramón ha iniciado el bloqueo. Este bloqueo indefinido en San Ramón. La vigilia instalada en San José de Chiquitos en defensa de 27 personas con orden de aprehensión. La amenaza de los pobladores de San Javier de no permitir la posesión de las autoridades electas en la última elección, denunciando fraude electoral y acarreo de personas para votar. Mantiene a estos municipios de la Chiquitanía en conflicto, esperando una solución por parte del Tribunal Electoral Departamental. ¡Salud! ¡Unirnos!